Bienvenidos a lo Simple Novales. Sergio, Adrián, ¿qué tal estáis? Estamos contentísimos, yo creo, y debemos estarlo. Victoria contundente del FC Barcelona 4, Bayern de Múnich 1. Venga, empiezo por ti, Adrián. ¿Qué te ha parecido el partido? Y luego ya vamos entrando en algunas cosillas. Pues es que, mira, la primera parte, te voy a analizar un poco a poco, porque la primera parte es verdad que ha habido momentos en que yo he pasado mucho miedo. El Bayern ha estado bastante cerca de ponerse por delante nuestra. Y luego la segunda parte ha sido perfecto, sobre todo. Ha sido clave el ponerse 3-1 antes de finalizar la primera mitad. Luego al arrancar la segunda, perfecto, porque hemos seguido en la misma línea. El Bayern se ha tirado un paso para atrás y el Barça ha sabido aprovechar eso para poder clavar el cuarto y al final hacer la segunda parte perfecta, porque ha controlado todo el partido. Y nada, es que poco más que decir. De verdad, ha sido un partido completísimo el Barça. Y muy contento, tío, muy contento, de verdad. Sergio. Bueno, creo que los primeros 20 minutos se nota muchísimo el equipo que estaban más acostumbrados a ir los partidos que era el Bayern. Creo que el Barça no tiene el dominio que ha tenido en otros partidos, el primer cuarto de partido, pero sobre todo a partir de cuando los Pedri, los Íñigo Martínez, los Marc Asado empiezan a controlar más el partido, empiezan a entrar el juego. Creo que el Barça empezó a dominar el partido absolutamente. Nos costó muchísimo entrar, pero creo que a rasgos generales el Barça merece ganar ampliamente y creo que se ha visto una versión que hace muchísimo tiempo no veo del equipo. Adrián, ¿para ti quién ha sido el nombre del partido? A ver, está complicado por el hecho de que es Rafinha 100%. Habiendo marcado un hat-trick, ha sido la diferencia clara del Barça, pero es que ha habido muchos hombres del partido. Lo estaba pensando durante el encuentro y es que Íñigo Martínez hace un partido espectacular. En defensa no tiene ningún error, ni con el balón con los pies ni nada. Es un partido prácticamente perfecto del jugador vasco. ¿Qué decirte? Valde sube perfectamente, entiende muy bien las dos formas de jugar el partido. Cuando está atrás no comete prácticamente ningún error y en ataque sabe salir perfectamente. Entonces también puede ser uno de los hombres del partido. Y bueno, como ha comentado Sergio Casado también. Pero para ser tema específico, obviamente Rafinha. Porque al final un hat-trick y de la forma en que lo hace, porque es espectacular el rendimiento que ha dado en todo el partido, pues tiene que ser claramente el MVP. Sergio, ¿misma opinión o tú tienes otro jugador en mente? Yo al margen de Rafinha, que evidentemente a nivel de incidencia directa es el mejor, no hay ni punto de debate. Meter un hat-trick en un partido esta categoría no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo porque Rafinha creo que es el jugador, lo comentamos en el anterior vídeo de Barcelona, creo que es el jugador que más ha evolucionado con Plik. Pero yo voy a barrer para casa, me voy a quedar con Marc Casado. La manera en la que marca el ritmo de juego, la manera en la que intercepta, abarca todo el campo, está prácticamente todos lados, gestiona el gol perfecto. En el segundo gol del Barça, si no me equivoco, hace un desplazamiento espectacular. Hace tantas funciones y las hace tan bien que sinceramente es que me tengo que quedar con él. Me tengo que quedar con él, quizás también con Pedri por momentos, que es el que ha sabido pausar más el juego. O incluso con Valde, que creo que sobre todo a nivel defensivo ha tenido una mejoría con Plik impresionante. Se debatía sobre Iñaki Peña, que cuando fichara a Cesc no iba a ser titular en grandes partidos. Ya estamos viendo que ha sido titular. ¿Qué te parece, Adrián, el portero? Bueno, sinceramente tengo que ser un poco justo con el partido y es verdad que solo recibo un gol, pero el partido de Iñaki Peña no es bueno. Comete bastantes errores, no es un portero que transmita nada de seguridad y a mí sinceramente me duele bastante porque suelo tirar siempre para la cantera, pero es que Iñaki Peña no es un portero que a mí me convenza en lo más absoluto. Me parece que el traer a Cesc tiene un significado clave, que es para darle la oportunidad en estos partidos tan importantes, esa experiencia, ese saber del juego, entender las fases de cada partido y en momentos en que Iñaki Peña igual ha pecado un poco de esa inexperiencia con el balón en los pies y también por arriba, porque en los cornes ha sido lamentable, sinceramente, pues creo que sí que va a poder ir introduciéndolo el bueno de Hansi poco a poco. Sergio, ¿tú también eres partidario de lo que ha dicho Adrián de Iñaki Peña o tú crees que no ha sido tan mal partido? Yo soy partidario de que el Barça suma dobles méritos habiendo arrollado al Bayern con Iñaki Peña portero. Sinceramente no es para cebarme, pero transmite una inseguridad tremenda, los balones aéreos se equivocan constantemente, tuvo dos o tres salidas a destiempo en las que un portero normal no duda y achica, él sale, luego se queda, no te da seguridad ninguna en el córner, no te da ninguna seguridad en el uno contra uno, siento que prácticamente cada vez que le llegan es una ocasión segura para el rival. Sinceramente creo que es el punto más negativo del Barça y sinceramente creo que Flick lo ha mantenido estos partidos. Al final Czesny, por muy preparado que pueda estar, creo que no está en la dinámica del grupo, creo que se tiene que incorporar aún y por eso Iñaki está jugando este tipo de partidos. Pero sinceramente no lo veo preparado para partidos de alto nivel y sinceramente yo en el mismo clásico ya apostaría por el portero polaco, más que nada porque siento que el Real Madrid a campo abierto te puede hacer incluso más daño que el Bayern. Y te quiero destacar también, siete jugadores españoles titulares en el fútbol Barcelona creo que es bastante importante la apuesta por el fútbol español. El Amin Yamal, que no estamos hablando tanto de él, ¿cómo lo valoráis? Que siempre hace un buen nivel en todos los partidos, pero no sé si hoy es que ha jugado mucho mejor sus compañeros o hasta un poco más ha jugado. Adrián. Bueno, es que al final es que es eso, es que el rendimiento del resto de jugadores también influye en el resultado de un partido. No siempre tiene por qué destacar la Amin Yamal. Ha destacado también porque la asistencia, bueno, no asistencia, pero prácticamente... Bueno, sí, una asistencia Rafinha. Y luego un pase que da en las últimas instancias del partido que deja prácticamente solo a Lewandowski, me parece brutal. Además son los clásicos pases de la Amin Yamal. Y le sale prácticamente todos igual. Y siempre acaba en ocasión clara. Es un jugador magnífico. Ha podido recortar, de hecho ha recortado bastante bien muchas veces. Sinceramente, hablando claro, se ha meado a Alfonso Davies. La ha regateado como ha querido muchas veces. Ni siquiera los apoyos de Naby, que es el que estaba también en esa banda, han podido frenar a la estrella española. Y es eso, es que al final no tiene por qué destacar en todos los partidos. Me parece que es algo normal. Tiene 17 años, vamos a normalizar también eso. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando con él. Pero está destinado a tirar del Barça en todos los partidos. Sergio, y Lewandowski también, colito. Lewandowski está en sintonía, le entra absolutamente todo. Fíjate que la jugada de Fermín, que creo que hay que agradecer especialmente por parte de la afición Blaurana Noyer, porque le ha hecho los peores partidos que yo le recuerdo en su carrera casi, saliendo a destiempo constantemente. Pero bueno, eso es otro tema. Incluso en esa jugada en la que realmente el mérito es prácticamente todo Fermín, Lewandowski aparece en segunda línea y te convierte. Sinceramente, en esta forma no tiene ningún tipo de sentido. Fíjate que hoy se han enfrentado prácticamente los dos mejores delanteros de Europa en la actualidad. Ambos han marcado. La diferencia con Lewandowski es la incidencia que tiene el juego que no tenía la temporada pasada. Creo que prácticamente siempre el Barça no tiene una solución y Njigu Kouar sí y Iñaki Peña buscan a Lewandowski, que se choque con los centrales, que la intente bajar, que oxigene y que distribuya. Es la incidencia que tiene Lewandowski al margen del gol, que es algo que siempre ha tenido. No sé cómo termina la temporada, pero el fichaje estrella ha sido click, sin lugar a dudas, porque madre mía lo que está haciendo. No sé cómo lo comentaron. Sí, sí, es que es pura pizarra lo de Hansi Flick. Entiende perfectamente. Todas las fases del partido las tiene controladas. Es una locura. Además, creo que ha calado muy bien el mensaje de los jugadores y tienen plena confianza que al final es la base de cualquier buen proyecto. Así que, no sé, es que quiero seguir viendo al Barça. Necesito volver a verlo ya, porque es algo a lo que no nos tenía nada acostumbrados este Barça y Hansi Flick ha podido conseguir también enganchar a la afición de nuevo. En la línea adelantada que tiene el Barça en defensa, tiene que haber, primero, plena predisposición de los jugadores, que pueden dudar de un planteamiento tan arriesgado. Segundo, tiene que estar muy bien practicado, porque al mínimo fallo rompes el fuera de juego y dejas un 2 contra 1 contra Iñaki Peña, que casi llegó el asegurado. Sinceramente, transmiten una sintonía entre el cuerpo técnico, sobre todo la defensa, el Barça. Porque arriesga muchísimo el Barça, realmente. Son cuestiones de centímetros. Si Valderro no recupera bien, si Cuarcino sale a tiempo, si se queda Cundé trastabillado, que hoy no ha hecho un buen partido, el Barça sufre. Pero no, han entendido tan bien el mensaje y ha cambiado tantos mecanismos que es que el Barça va más, cada vez va más. Veremos contra el Madrid, también te digo. Y también, perdón, añadir que, joder, es que lo que no me esperaba tampoco es esa confianza que tenía la cantera. Al final es algo de lo que estábamos preocupados algunos culés y estamos viendo que está tirando perfectamente los canteranos, no tiene miedo en absoluto en utilizar a Casado contra el Bayern de Múnich, va a utilizarlo 100% contra el Madrid y eso es lo que a mí más me ha impactado de un entrenador como Fancy Flick. No me lo esperaba, la verdad. Bueno, y aunque no tiene que ver con el partido, pero lo de Pablo Torres cómo está entrando y también lo que está haciendo, el trabajo que ha hecho con su jugador también es terrible, ¿eh? De bueno. Potencia a todos los padres. Sí, sí, es eso. Exacto, eso es lo que iba a decir. Es lo que tiene al final, es lo que tiene la competencia que te hace mejor. Quieras o no quieras, al final tienes que demostrar tu 100%. Y Pablo Torres, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado, creo que se está adaptando también perfectamente porque es lo que requiere Flick. También creo que es la dinámica en la que entras. Si tú eres Pablo Torres y entras en el Barcelona el año pasado, que es inseguro defensivamente, que no gana ningún tipo de duelo, que es un equipo frágil atacando, que no es contundente y que no le da ni siquiera oportunidad de brillar a ningún media punta, porque es que no hay ningún tipo de conexión con la línea defensiva y los tres cuartos de campo y de repente Pablo Torres pasa la siguiente temporada y entra en un equipo en el que todo funciona, en el que generan constantemente ocasiones, en el que hay transiciones cada cinco o seis segundos, es que al final el jugador se siente mucho más cómodo. Hoy hemos visto exactamente lo mismo con Pablo Torres aplicado a Pedri. A Pedri se le ve con muchísima más confianza en un sistema que le garantiza que si pierde el balón o se va a recuperar o no va a haber una ocasión clara. Ese tipo de jugadores con ese talento y con esa técnica brillan cuando están bien rodeados. Bueno, vamos a añadir un poco de picante que yo soy de Madrid y el sábado tenemos el Clásico. Adrián, ¿cómo ves que llega el Pudocu Barcelona que llega lanzado y el Madrid, aunque ayer lo consiguió un resultado, pero en la primera parte, madre mía. Bueno, es eso, es que las sensaciones yo creo que son bastante distintas en los dos equipos. El Barça que denota una superioridad en cada partido que es abismal y ya con lo, para mí el punto de inflexión es este partido contra el Bayern. Clavarle 4-1 a un rival al que llevabas creo que es 15 años, 12 años sin ganar es una barbaridad. Entonces, yo tendría miedo de ser tú, la verdad, pero vamos a ver qué pasa el Xabas. Es Sergio. Más que pensar en la buena dinámica del Barça y en que yo creo que quizás en una balanza llegamos 60-40, creo que el Barça tiene más argumentos ahora mismo y creo que está desplegando un fútbol mejor y sobre todo más constante. Creo que el Madrid va por fases en todos los partidos, se vio ayer. Creo que más bien es una sensación, no sé si nostalge, alegría, porque siento que por fin hay no solo igual la de condiciones, sino que va a haber un clásico en dos equipos de muchísimo nivel. Hace mucho tiempo que no vemos al Barcelona y al Madrid, no sé si en igual la de condiciones, pero por lo menos el Barça contrarresta el talento individual del Madrid y lo contrarresta como un juego colectivo espectacular. Entonces, tenemos un clásico que yo no veo sinceramente hace muchísimo tiempo. Tengo muchísimas ganas. Siento que el Barça es favorito, siento que en el Bernabéu el Barça se crece y siento que el Real Madrid se debería de preocupar. Yo con el Madrid la verdad un poco fastidiado esta vez. Mira que los clásicos siempre son complicados, pero lo veo fastidiado en cuanto a juegos está complejo. No ha sabido reponerse de la salida de Kroos. Está claro que tiene un equipazo y que te gana la delantera que tiene, pero el Barça como yo creo que es un partido en el que si el Barça es más de posesión y no perder posición y demás, no dejar espacios al Madrid, el Madrid debe tener fastidiadillo, pero bueno, ojalá que gane el Madrid y vosotros creéis que gane el Barça. Estaría bien, la verdad. Un empate tampoco me quedo con el Bernabéu, la verdad. Dejarle las cosas igual. Pero sí que ponemos a seis. Sí, sobre todo después de lo de hoy. Ostras, es que... La verdad que sí y a mí, volviendo otra vez al partido del Bayern, me llamó la atención que había un jugador Olise del Bayern que parecía que también estaba siendo la leche esta temporada, no se lo ha visto tanto. La verdad. Sí, creo que está muy lento también. Creo que se choca con un balde que le pasa por encima en todos los aspectos, pero también siento que tomaba la decisión dos segundos, tres segundos tarde siempre. Siento que sobraba, sin faltar. Siento que no estaba conectando ni siquiera cuando el Bayern domina los primeros 20 minutos, precisamente el que pierde la mitad de las ocasiones es el propio Olise. No sé, siento que el Clásico se va a decidir yo creo que por individualidades, porque al final... Al final... Al final... El Barça llega muy bien y es sintonía colectiva, pero el Madrid lo contrarresta bien también. Yo siento que si pase por individualidades, completamente. Pues bueno, chicos, mucha suerte a los dos equipos, que ganen que se lo merezcan en el campo y nos vemos la próxima semana y ya comentaremos cómo ha ido el partido. Espero que si ganamos nos repites. Por supuesto, hombre, eso está claro. Vale, venga. Un abrazo. Un abrazo.